En el siglo XX tuvo lugar la conocida Revolución de Asturias durante la... ...tiempo. Vale, yo quitaría... La de Primo de Rivera no me suena tampoco. Es que las dictaduras, claro, las veo menos propensas, ¿sabes? Yo también quitaría la dictadura de Primo de Rivera. Vale, ¿quitamos dictadura de Primo de Rivera? Va. Venga. Continúa. Y luego... Vale, entre República y Monarquía Alfonso XIII... Yo creo que la Segunda República fue una época con muchos movimientos, ¿sabes? Entonces... Pero no tanto como la Monarquía de Alfonso XIII, que fue la que llevó a la Segunda República. Pero yo quitaría la Monarquía. No sé, me... ¿Seguro? ¿Quiere sonar? Yo quitaría. No sé. Yo la quitaría. ¿Lo hacemos a parisonones? No, quita la Monarquía por si acaso. Que da igual, tío. Va, quítala. En la Granja de Pepito solo... ¡Cadaga! ¡Cadaga! ¡Bomba Número! ¡Bomba Número!